Quiere escuchar, con Román Losinsky. Circuito Éxitos. Uno de los sectores que sirve para medir como indicador de la actividad económica, del desarrollo incluso de un país, es el sector construcción, por una parte, pero el sector inmobiliario también lo es. Y vamos a hacer un balance del sector el día de hoy. Estamos comenzando apenas el mes de abril y lo hacemos con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta Martínez. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Román. Un placer estar aquí compartiendo contigo y tu audiencia. ¿Cómo está el sector? Bueno, el sector desde el 2018 se mantiene relativamente estable después de una caída de precios causada por la crisis económica, la ausencia de créditos bancarios. Pero desde 2018 se han estabilizado los precios a nivel nacional. Por supuesto, hay algunos nichos y rubros que sí están más activos, como, por ejemplo, el alquiler de locales comerciales, que se ha reactivado después de 2020, 2021. Hay un crecimiento del 20% de solicitudes de locales en alquiler, sobre todo a Puerta de Calle. Y, bueno, la reactivación de centros comerciales que estamos viendo. ¿No porque haya créditos? No porque haya créditos. No estoy hablando, por una parte, de alquileres. ¿Qué interpretan? ¿Que hay más confianza? ¿Que hay buenas perspectivas? Hay una reactivación en el sector comercial, en algunos nichos, como salud, farmacia, restaurantes, comida rápida, etcétera. Pero, por supuesto, no hay un crecimiento económico general del país, aunque este año se percibe o hay indicadores donde veremos un PIB positivo después de muchos años de caída. Pero lo que tú mencionas, el crédito bancario es muy importante. En la actualidad, la familia, los ciudadanos venezolanos no tienen acceso a créditos. Yo creo que somos el único país de Latinoamérica donde una familia no puede ir a solicitar un crédito bancario. Por lo tanto, la Cámara Inmobiliaria está explorando algunas opciones que existen. Una de ellas es la bolsa de valores, la titularización, por ejemplo, de un proyecto inmobiliario que se lleve a la Superintendencia de Valores y en base a ello se vendan unas acciones y se pueda construir un edificio. La otra opción es fondos de inversión, inclusive a través de criptomonedas. La semana pasada estuvimos en Carabobo y una empresa ya está construyendo fondos de comercio a través de fondos de inversión en criptomonedas. O sea, hay alternativas. Por supuesto, el tema bancario tradicional requiere, ya es un tema macroeconómico, de falta de liquidez, que esperemos que se resuelva también, pero tiene que haber un cambio de políticas públicas. En el caso, por ejemplo, legal de la ley del deudor hipotecario, prohíbe constituir una hipoteca de vivienda en una moneda distinta al Bolívar. Entonces, ahí ya tienes limitantes. Y ahí es donde la Cámara Inmobiliaria va a empezar a hacer propuestas. Estamos participando en las mesas del motor construcción con el Ministerio de la Vivienda y en unas dos semanas vamos a presentar propuestas concretas de reforma a tres leyes. La ley de arrendamientos de vivienda, que podemos hablar con detalle de qué propondríamos allí. La ley del deudor hipotecario que necesita una reforma puntual en cuanto a poder constituir garantías en otra moneda distinta al Bolívar. Estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de moneda extranjera y del mismo Bolívar. Según las partes que lo acuerden, pueden constituir un documento de garantía en una moneda distinta porque sabemos, Román, que la cifra de inflación en Venezuela sigue siendo alta. Hay estimaciones de que este año podría bajar, pero sigue siendo, por ejemplo, una estimación que viene un 200% anual, que son tres cifras, que es una inflación grande. Quizás es un buen momento para proponerlo y luego para el análisis, porque, por ejemplo, cuando el ejecutivo habla del impuesto a las grandes transacciones financieras, dice que el objetivo es incentivar el uso del Bolívar. Pero también a la par, ahora, leímos en los titulares de la mañana, que se va a sancionar aquellos establecimientos que no acepten el dólar. Entonces, bueno, está como esta dualidad no oficial, pero que impulsa por una parte el uso del Bolívar, por otra parte entienden y promueven, incluso llegan a promover el uso del dólar y a lo mejor es un buen momento para proponerlo. Todos queremos que el Bolívar se fortalezca, pero mientras tanto no se puede parar la economía y vemos que sí ha habido una mejora en la economía fue por el desmontaje parcial del control cambiario. Cuando se desmonta en el 2018, parcialmente, porque no es una libertad total el control del cambio, vemos reactivación en el comercio, vemos mejora en algunos sectores de la economía, pero eso también tiene, y es lo que esperamos, que haya también modificación de políticas públicas en algunos sectores relacionados con la vivienda y con el sector inmobiliario. ¿Cómo creen que vaya a afectar precisamente el impuesto a las grandes transacciones financieras al sector inmobiliario? Porque si alguien tiene que pagar 3% por la compra en un supermercado, de su mercado de la semana o del mes, dígame usted si va a comprar un apartamento, una casa, un local. Bueno, allí tenemos otro problema, aparte de esa otra situación, aparte del tema de las grandes transacciones, que son los aranceles de registro. Claro, también. Bueno, por supuesto, las inmobiliarias, las empresas inmobiliarias, promotoras, administradores de condominios, tienen que pagar ese impuesto. Pero en el caso específico de la adquisición de inmuebles, tenemos una situación preocupante en algunos registros a nivel nacional, donde se está estimando un arancel para el registro de un documento de compra-venta, que en la nueva ley, en la reforma que salió hace unos dos meses, se estableció como un 2% del precio de venta, que se ajustó del 0.5 al 2%, que es un porcentaje razonable. Pero en la realidad, algunos registros están estimando valores que llegan del 5% al 40% del valor de la propiedad. Y es un monto muy alto, es una barrera para una familia, y tenemos casos donde, bueno, te digo, esta cifra salió de una encuesta que hicimos a nuestros afiliados, que son profesionales inmobiliarios, propietarios de oficinas inmobiliarias, directores. Hicimos una encuesta a nivel nacional y determinamos que ese arancel está entre un 5% y un 20% mayoritariamente. Pero hay casos, por ejemplo, como en el Estado Bolívar, donde puede llegar al 40% en algunos registros. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? De la discreción del funcionario de determinar cuál es el valor del inmueble. Es decir, bueno, que eso siempre ha existido, porque también sabemos que ha habido evasión en la parte del arancel registral, cuando un vendedor y un comprador ponen un precio menor al que están pactando. Y por eso existe la discrecionalidad. Pero en este tema, en este momento, estamos viendo que la discrecionalidad sobreestima el valor de la propiedad, y bueno, en muchos casos se cae en negociación. O sea, hay familias que han reservado un inmueble y después no lo pueden comprar por el arancel de registro. Vamos a hacer un ejemplo. Si una vivienda cuesta el equivalente a 20 mil dólares y el registro estima el arancel en un 5 mil más, esa es una familia que quizás ya no va a poder hacer la negociación. Entonces, eso es un tema que nosotros vamos a llevar a la mesa del sector construcción, de la mesa del motor construcción, y vamos a solicitar también una audiencia con el director del SAREN, que es el servicio de registro y notaría, para plantear este problema. No son todos los registros, son casos puntuales, pero creo que es un tema muy importante que hay que abordar. Imagino que se está moviendo hoy, Roberto Horta Martínez, el presidente de la Cámara Inmobiliaria que nos acompaña, imagino que hoy se está moviendo mucho más el mercado secundario, el alquiler, que la compra-venta de inmuebles, ¿cierto? En general, el mercado ahorita es 50% arrendamiento, alquiler y 50%. Ah, bueno, sí. Pero, quiero decir, ¿hay menos miedo de alquilar por ese riesgo que había hasta hace nada de perder la propiedad, de que me la ocupen y después yo no pueda sacar al inquilino porque la ley protege al inquilino y no al propietario? ¿Hay menos miedo? Bueno, pareciera que ese miedo se ha disminuido, pero por la necesidad, porque el riesgo todavía existe. ¿Porque la ley no ha caliado? No, no, la necesidad de no tener, y bueno, con la diáspora que tenemos en Venezuela de no tener un apartamento, generando gastos, generando gastos de condominio. Claro, pero la ley no ha cambiado. No ha cambiado y en eso nosotros vamos a insistir. ¿Cuáles son las propuestas en la ley? Específicamente hay dos aristas que hay que modificar. Una, la posibilidad de que un propietario, una vez que tenga la necesidad de ocupar el inmueble, o en caso de que el inquilino no le pague, pueda recuperarla, su inversión, su propiedad. Estimamos que en los tribunales hay cerca de 2.500 sentencias que no han podido ser ejecutadas. O sea, propietarios que pasaron por un procedimiento largo, administrativo, judicial, llegan al final, obtienen la sentencia de rescate de su propiedad y no pueden ejecutarla por un amparo del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esta es una situación masiva, aunque hablamos de esa cantidad de juicios, pero, por ejemplo, en el 2011 había 40.000 juicios de inquilinato en los tribunales. Entonces, es una masa grande, pero más allá del efecto de estos propietarios está el efecto de confianza y de seguridad jurídica. Si los propietarios sienten la seguridad de que pueden alquilar y en un momento determinado recuperar su propiedad, vamos a resolver de manera inmediata una gran cantidad o una gran parte del déficit habitacional y de la necesidad de vivienda. Entonces, imagínense o saquemos un cálculo de que hay 5 millones de personas o ciudadanos que salieron al exterior. Y seamos conservadores que son cerca de 500.000 apartamentos. Si nosotros generamos un cambio que no tiene ningún costo económico, es un cambio en la ley de arrendamiento de vivienda para recuperar el inmueble cuando corresponda, por supuesto, sin violar los derechos de los inquilinos. Claro, que sea justo para las partes. Para que sea justo para ambas partes. Que todo el mundo tenga el derecho a la defensa, pero imagínense que esas 500.000 propiedades de venezolanos en el exterior salgan al mercado. Eso traería, en primer lugar, mayores oportunidades de vivienda para los jóvenes que queremos que se queden en Venezuela, para los que quieren, las familias que se están constituyendo, las que quieren regresar, y generaríamos también beneficios en el mercado. Eso genera... ¿Abarata los costos? ¿Abarata los alquileres? Claro, mayor oferta. Fomentas también el trabajo en la parte de mantenimiento de vivienda, administradora de condominios, plomeros. Todo eso mueve un mercado y eso es algo inmediato que hay que proponer. La otra arista es que el cálculo del canon de arrendamiento. En el 2011, esta ley a la cual nos opusimos hace 11 años, y desde el sector inmobiliario, los propietarios de inmuebles también se opusieron, pues sabíamos las consecuencias que iba a traer. Modificando el cálculo del canon, que en la actualidad es imposible cumplir la ley, porque hay una ecuación que se estableció en la ley, donde para calcular el canon tienes que ir primero a la superintendencia de arrendamiento, después de esperar un cálculo, después que te sellen el contrato. Es un procedimiento muy burocrático que al final es imposible de cumplir, porque desde el 2012 el ministerio no ha fijado el valor por metro cuadrado, que es una de las aristas de esa ecuación. Entonces, que haya libertad entre las partes, una libertad donde se pueda fijar un canon en criptomonedas, en moneda extranjera o en bolívar. Es lo que deciden las partes. Eso es lo que vemos que ha fomentado el desarrollo en algunos sectores, y es lo que queremos el sector inmobiliario en la parte de arrendamiento. Esto generaría muchísima confianza y generaría inversión, no solo de los extranjeros, sino de los mismos venezolanos que tienen capitales afuera. Claro. Estamos conversando con Roberto Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria. Roberto, cuando uno ve desarrollos como, por ejemplo, en las Mercedes, en la ciudad de Caracas, que se han levantado estos enormes edificios, casi todos ellos de oficina, hay mercado para tantas oficinas. Uno llega a dudar por qué se levantan estos edificios y para qué, sobre todo. Mira, una de las razones es la ley contra la estafa inmobiliaria. Una ley que en el 2011 también, en ese mismo año, hizo que los promotores inmobiliarios que construían viviendas, bueno, en ciudades como Guarenas, Guatires, todos estos proyectos grandes que veíamos a nivel nacional, esta ley restringió, en primer lugar, la posibilidad de que un promotor pudiera tener una ganancia legítima por el trabajo que estaba haciendo. Se eliminó, no sé si recuerdas, la indexación, en un proceso inflacionario. Entonces, eso hizo que no fuera factible la construcción del proyecto y hizo que algunos promotores migraran al sector de centros comerciales y al sector de oficinas. Por la actualidad, no hay un mercado para ocupar esas oficinas. Ahí hay 73 proyectos en ejecución en las Mercedes. Aparte de eso, ¿por qué no hay mercado? Bueno, simplemente porque no hay nuevas empresas. Hay una vacancia de metros cuadrados, por lo menos en Caracas, de cerca de 500 mil metros, no solo de los edificios nuevos, sino los tradicionales que vemos en algunas zonas financieras de la ciudad. Entonces, hay una sobre oferta. También el tema de la pandemia afectó porque muchas empresas y profesionales han decidido trabajar desde casa. O sea, hubo un cambio importante. Pero sí, y eso trajo una disminución pequeña en los precios de las oficinas, cerca de un 5%. Pero sí se ve que puede haber alguna reactivación, pero sobre todo en el tema de alquileres. Claro. El tema de alquileres, después del fin de la pandemia, vemos algo, se espera que en el 2022 se pueda incrementar la cantidad de operaciones, más no los precios de oficinas. Roberto, fuiste electo por dos años, entendiendo que lo que ocurre en el sector no depende nada más de tu trabajo, son demasiadas variables y muchas no controlables. ¿Qué esperas al cabo de estos dos años? Bueno, el mercado inmobiliario es un mercado atomizado. Es decir, tenemos unas ventajas con respecto a otros sectores de que nuestro inventario ya está acá. O sea, aunque queremos que se promueva la construcción, la construcción y la promoción inmobiliaria genera empleo. Pero mientras tanto, mientras eso se reactiva, nosotros estamos formalizando a los profesionales inmobiliarios de hace 25 años. De hace 25 años, la Cámara de Inmobiliaria ha certificado y preparado y formado a cerca de 4.700 profesionales a nivel nacional. Tenemos en la actualidad, en formación activa, 26 organizaciones gremiales a nivel nacional, cámaras y capítulos regionales, y apostamos a eso. Primero, a formalizar el mercado, es decir, que esos corredores independientes, que no tienen formación, entren a la Cámara, se formen y el sector va creciendo. Y aquellos que sean corredores inmobiliarios, asesores, instalen una empresa inmobiliaria. Eso es totalmente factible en la actualidad. Las franquicias inmobiliarias, inclusive en pandemia, crecieron en unos números importantes. ¿Por qué? Porque hay un mercado que existe. Por supuesto, es una economía que actualmente está disminuida, pero sí sigue existiendo las necesidades de familias que quieren comprar una vivienda, comerciantes que quieren alquilar locales, industriales que quieren alquilar galpones, depósitos. ¿Y es muy costoso formalizar una empresa inmobiliaria? Mira, comparado con otros negocios, no. Como es una... Bueno, depende. Si quieres instalar una empresa inmobiliaria de comercialización y comprar una franquicia, podríamos hablar de una inversión entre 5.000 y 15.000 dólares. Ok. Si lo comparas con instalar quizás un restaurante, quizás... Todo depende aquí de los gastos operativos. Pero es hablando de franquicia. De franquicia. Pero si yo tengo la capacidad, tengo los contactos, me formo en ellos, bastante más económico. Es más económico, claro que sí. Necesitarías alquilar una oficina y formar un equipo de venta. O sea, la Cámara está apostando en esta gestión a formar gerentes y directores de oficinas inmobiliarias. Vamos a promover un programa para gerentes y directores de oficinas, porque nos hemos centrado principalmente en formar asesores inmobiliarios, corredores. Pero vamos a apuntar a formar gerentes, gerentes de oficinas, porque si tenemos excelentes oficinas, vamos a tener estructura para que el mercado se formalice, para que los ciudadanos reciban un mejor servicio, y eso también contribuye al empleo. O sea, recordemos que el sector inmobiliario recibe muchos profesionales de otros sectores. El 50% de los profesionales del sector vienen de otros sectores y son personas que ya tienen como una segunda carrera. Tenemos, por ejemplo, gente que viene de compañías grandes, gente que viene de la administración pública que se jubila y entra en el sector inmobiliario, por ejemplo, a los 50 años y ejerce una carrera productiva en ese sector. Entonces tenemos muchas oportunidades de empleo y la Cámara va a estar centrada en seguir formando a nuevos profesionales y nuevos empresarios en nuestra materia. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Román. Roberto Horta Martínez es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Ya vamos a escuchar algo en música. Gracias. Gracias.